También tenemos las siguientes actividades pastorales. Banquete de la Solidaridad Bartolina. Busca promover en la comunidad educativa una conciencia social que contribuya al fortalecimiento de la fe y la promoción de la justicia desde la construcción de comunidad solidaria. A través de un compartir comunitario se recogen fondos para ayudar a nuestros colaboradores que lo necesitan, con las adecuaciones a sus viviendas o construcción de las mismas. Campamento Misión. Esta actividad bartolina tiene como objetivo vivir la fe en Cristo a través de una experiencia misionera junto a comunidades campesinas y en situación de vulnerabilidad. Buscando construir un espacio apostólico en el que los participantes acompañen y animen las celebraciones en los tiempos de Navidad y Semana Santa. Es así que el Campamento Misión es una oportunidad para que estudiantes y educadores experimenten un encuentro con hombres y mujeres de todas las edades en estado de vulnerabilidad. Que los acerque más a la experiencia de Jesús en el Evangelio.